Añatavecha, hemos llegado ahorita a las bocanas de metalillo colapsando con monzón, son dos bocanas unidas, unidas, colindando, colindando con monzón. Mirá, papi, solo así nos traen a la playa. De veras, primera vez, nunca hemos venido a la playa. Sí, de veras acá y nunca les voy a traernos. Yo también antes venía. Una vez, apoyes tu segunda vez. Va y te vas a tirar, vos vas a ser primero. Vos vas a ser primero en tirarte porque no es tu segunda vez. Ah, va, primero también. Y hoy que andas, Catalina. Escaldada. Es lo malo estar gordito uno, fíjate. Porque uno cuando está gordito, cuando uno está gordito, camina así, inundado. Ah, sí, se le metió el agua. Ey, se volvió. Vámonos. Ya cuando sepa. ¿A dónde andamos aquí? Estamos metalillos en la... Ah, pues no, me confundí. Le colindan las aguas. Qué bonito saber donde el agua del río choca con la del mar. Ahí siempre estás con arco iris. Bien. Vaya, primero que cruce la bocada, le doy un dólar. No, 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 siga poniendo precio. Si es hombre o no hay mujer. Yo me cruzo. Yo, 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 mi hermana. Recame más, yo esto me la cruzo. Pero ya me vamos a tirar el río porque estamos trabajando. Pero no, pero no como está despecido ahorita. Y estamos haciendo así, no ponía... No, 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 no. Ni se acerquen ahí. Ay, arena. Bueno, pero ya bajó un montón. Que lo ve. Tenía tiempo de no tocar arena de playa. No, belleza del lago. No, castillo de arena. Aquí es donde se encuentra el río con el mar. Ajá, con el mar unido. El río de agua dulce con el mar. Y bien bonito se vea. Mire. Aquí es donde, donde el, la tierra le devuelve al mar. Lo que es tuyo. El agua que le ha prestado. Ajá. La que nunca había venido a la playa. La purifica. Sí. Lástima que los humanos nos encargamos de mandársela sucia. Siempre le regresamos. Chuca. Allá es más de basura, Chuca. Sí. Ay, viejo, yo me quisiera meter allí. No sé por qué. Dale, pues. No, me quisiera. Dale, pues, dale, pues. No, él me quisiera. Yo te ayudo, te tengo el teléfono. Es un futuro. También lo quiero. ¿Y quién le estás bichando así en Brasil? La Wendy. No, porque es muy... Yo no uso. Yo desde que entré al canal. Yo desde que entré al canal, yo no estaba a Brasil. Pero, ¿desde que entraste o desde antes? Desde más antes. Ah, vaya. Mi mamá me decía, poné este, vete al cochino. No, 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 no. No, 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 no. Y le digo, ¿para qué va a usar? Vamos allá hasta la playita. Muchísimas más bonos por aquí. Qué pena. Nos venimos a meter. Vamos allá. A la playa. Ah. Es un caliente que está dejando a esta gente. Ajá. Qué barbaridad. Sí, ya ni entrada hay aquí. Lulo, déjame hablar. Vos que venís aquí, este, seguido. A metalillo. Chiclín, porque no es mi mitad. Aquí, este montón de champitas que hay. ¿Qué es lo que venden ahí? ¿Qué negocio ponen o qué? Esto era chivo. Papita. De coronarlo por ti. ¿Comida? Sí, también bebida. Pero fin de semana más que todo. Ah, también cerveza. Sí, yo aquí a vendido. A final de semana venimos. Ha venido aquí. Nosotros veníamos seguido. Ah, con la Queenies. Con la Queenies. Cuando andaba remiando. Era tan bonito en ese entonces. Y cómo le quedaba tiempo para salir. El día lunes va a chicleer. Ah, lunes, como dijeron, fin de semana. Ya, estaba abierto. Sí. Pero así no venía. ¿Cuándo? Solo de Queenies. Así, Queenies. Así como cuando ahorita me andaba remiando, remiando. Sí, se integran. Y ya fui también. Yo había un tráfico. Mira, acá es una blanca bien bonita. Se llama la Casa Blanca. Ranchón. Seguramente la bola. La bola. Seguramente la bola. ¿Qué recuerdo le trae esto? La Camila. Siempre le va a amar el trajito. Qué triste. Vaya, Selena. ¿A vos te gusta la playa? Mira. Te traímos a la playa. Gracias. Ahora lo falta que te metas. Lo falta que me lo cruces. Ay, chingaste. No, pero aquí no está bondo. ¡Normo! Es que aquí no está bondo. Es que no está bondo. Lo a fuerza es de ahí para allá. ¡Ay! O sea, lloronan ahí. ¡Ay, mire que no se parte. ¿Qué es lo que se parte? ¿Cómo va a ser parte aquí? Así se derrumbó mi corazón. ¡Dale! ¡Nos vamos juntos, chicos! Nosotros lo destruyendo, va. Ah, te lo destruyendo. Esto cuando lleno otra vez lo vuelve a hacer y así. Yo sé. Mire, aquella enamorada. Camarón. ¿Y aquella loca? Pero le voy a dibujar. Ay, yo siempre así. Ah, creo que mía no se anda. Aconsejala, Nayel, la bichabó. Ahí fue. Ahí fue. ¿Y de cuándo va a estar la pena, hija? Mojate y te orinas así, vos. Y de cuándo va a estar la pena. Ah, cree que allá en la sede dice, ay, yo quisiera andar pelada. No, 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 no. Mira, 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 mira. Así se orina, ve. Eso, 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 negra, esto. Y así va a andar miada ya, bicha. Va a oler rico entonces. ¿Vale? Bueno, y estamos sufando. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, bueno, porque así no sufren cuando van a algún lado o algo. Ahorita necesitará su... El embudo. Ah, el embudo. Ajá, ese. El miadero, miadero femenino. Ese, ese, ese. Oye, la que debe estar rico. Quiero uno, pero no lo sabe. Después, aquí según su conocimiento, ¿qué pasó? Porque aquí ya llegamos después de que ya pasó todo el evento. No, lo que ha pasado es que arriba ha dejado yo. Él y los ríos ya bajaron. No, no, pero me refiero por lo que se mira aquí, mojado, basura. No, es que hasta ahí llegó. Sí, hasta ahí llegó. Pero no por el llenante. No, el llenante no llega hasta ahí. No, el llenante no llega hasta ahí. No, el llenante no llega hasta ahí. Es que el llenante no hay ahorita. No, pero cuando el llenante, ¿hasta dónde llega? No, no, te cubre todo esto. Sí, llega hasta ahí también. Mire, pues, allá tengo que ver con el barrio antes. No, no. Es que está, este es basura de creciente. ¿Qué es basura de creciente? O sea, de creciente, de río. Póngale, mire, yo no te rebajo bastante. Aquel palo que está trabajado allá, y el de Chirumbero, aquí estuviera. Ajá, cabal, aquí ha llegado. Mira, Lipe lo que anda llevando. Pero mira, aquí llega también el río del Sunza, viene para acá. No, el Sunza tiene desembocado. Allá tiene desembocado. Agarra un poco el río de Moscúa. Ah, ese es el carro. Pero el Sunza tiene su... Porque es que es bastante agua, bueno, que es la que está acumulada también ahí en los potreros. Y aquí es el río del que, donde pasamos. Son dos ríos. Pero es que el de Metalillo no tiene mucho. Eso. Tres con el de... Pero ese viene de aquí. Y el de Moscúa también. Entre acá hay el de Metalillo, de La Matal y del de Moscú. Pelón, cama. Pelón, cama. Y el río dejó eso, va. Que lo hizo. Cama, pelón. Y por eso está poniendo eso. Como no me gusta la playa, ya sabe que no vamos a olvidar. Yo no lo puse. La mala influencia, ¿quién es? No sé. Así como ahorita, vaya, mire, por empezar. La Bocana. No me gusta. Porque hay mucho lodo, hay mucho zancudo. En el sentido que si uno viene a la playa, pero no dice bañar a la playa. A la playa, a la playa. Y en la Bocana, como vienen todos los usos de allá arriba, de todos los caserillos, hay mucho lodo, pero lodo, lodo, lodo. Vaya, entonces la Bocana no me gusta. Y luego la playa no me gusta, porque uno llega todo pegajoso, salado, arena en todos lados. Entonces parece mujer, me voy a bañar a un río. Atoleado, negro, sin dinero. También dinero. Con el pelo lleno de arena. Ajá, pelo lleno de arena. El calor. El calor. Y se escalda uno también. Y eso me cae mal. En el caso de Miguel, bien a Pichinga, ya. En el bumi vacío, porque toda la pieza está. Unos cuatro de las noches. Ay, hombre. Sí, hasta trapio lo mandan a uno de bono. Agua, Miguelito, quiero ver que la cruz se vaya. Pero hay mucha... Hay mucha gente que dice, ay, me precioso que ya me hace falta eso. ¿Cómo dice? Que se van a broncear, o sea, se van a levantar la plancha. Para broncharse. Para tirar adelante. Miguel, así como su experiencia, ¿qué dice? La cruz no es la cruzada. Sí, se cruza, viejo. ¿Eso tiene mucha fuerza o no tiene mucha fuerza? No, viejo. ¿Tiene corriente por bajo o no tiene corriente por bajo? Tiene aquí uno y sale ya, ve. Dulo, ustedes pueden... ¿Cómo aplicar con el buco? Dulo, usted... Mar, mar, mar. Mar, mar. Dulo. Espera, espera, espera. ¿Esta es esta cosa? ¿Cómo se llama el lago? No, no, no. ¿De esa embucadura? Aquí estamos otro metido aquí y aquí vamos a salir, ve. Aquí vamos a ir nadando. La distancia que hay es su habilidad. Miren, el que va nadando no tiene que desesperado, o sea, nadar así. O sea, nadar normal es que te va llevando a la vez. Pero, pero, si te llega a llevar hasta donde está en la jola, la regaste también. No, lo único que va a ser igual que los porpollones de allá. No, pero ahí sí tiene fuerza. Mira, te digo, porque una vez vinimos a esta bocana, había un palo ahí y estaba hasta por aquí el agua para llegar a ese palo, tenía una fuerza, me. Es que te lleva, o sea, una fuerza puede llevar, pero usted va disfrutado. Te lleva, te lleva y hasta eso te lleva. Ah, pues sí, pero para tener que tener resistencia y tener que saber nadar, porque no es que te lleva, te lleva y como que nada. Tienes que andar a rebuscarte vos por no atragar agua y todo. Si uno lo metes aquí enfrente, donde está este, este todo volado ahí, ya no puede salir uno ahí mismo. Tienes que nadar. Para un lado. Para un lado. Para un lado. Para un lado libre. No, obviamente no voy a cruzar para acá. O mejor. No, pero es como ahí hace, ahí hace como, hace como una, ¿qué se puede decir? Una corriente aparte. Corriente hacia arriba. Porque, ajá, en contra, porque la que viene, la que viene con la que va bajando, entonces ahí hace un solo relajo. Una chorrera. La que va, la que va, ya va solo por bajo. Y la que viene así. Por eso, hace, hace. Pero, pero hay una entre más, o sea, en la fuerza que trae la ola y la fuerza que trae, puede hacer que en la misma ola te vuelva. Ajá, te tenga como, te agarre como remolino. No te deja salir. Pero te tiene que sumir, cuando viene la ola, te tiene que sumir hasta abajo. Para que no se haga. La ola, salir de agua. Ay, Miguelito, hasta no vernos creer de él. Quiero ver. Yo lo comprobaría en una aflicción. Hombre de experiencia. Pero nunca te ha arriesgado de esa manera. En las, en los, ¿cómo se llama? En la Bocana, sí. En el. No, hombre. En la. En la llenante. No, hombre, cuando, en la Bocana, cuando agarra los, los. Tú le dices lo absurdo, las tope almenas. Siente. Ah, por el estado. La remolina. La remolina. Sí, sabe, hombre. Ay, Miguel, la remolina. El tope de la Bocana. No, hombre, lo que hace en el mar. En la erupción. Alpaque, alpaque. 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 Viene la Bocana aquí, mire. Malabares. Viene la Bocana aquí. Sale para allá, va. Remolinos. Hay un albaque para allá y el otro para allá. ¿Dónde pega? La Bocana aquí. Hace dos albaques, va. Vaya, dos albaques. Uno de este lado y el otro para allá. Pero, a ver, yo no acuerdo que. Oiga bien, llega a este, en el chiblón. Va a salir aquí. Encuentra albaque aquí, y el albaque aquí. Y el albaque lo que hace es remolinarlo. Ajá, y lo sumen. Ya lo volvió. En ese caso, Lulo, es de nada. Lulo, ¿cuántos años tenés vos? Tengo 60 años. Y ni una vez te he metido al mar. Una vez por una mujer. ¡Topémoslo ahorita, Lulo! ¡Topémoslo, Lulo! ¡Topémoslo! No me baño con una mujer en el mar, porque la mujer no la quiere. ¡Es que mire! Lulo, había de viejo que estaba viendo la albaña. La churrera me la quitó. La chufleta. La chufleta. Yo creo que el letrador se la quitó. yo me acuerdo que hace como unos 6 años vinimos a bañarnos aquí y empezamos a jugar pero con neumáticos, nos dejábamos ir de aquí arriba y luego allá nos agarraba pero con neumáticos si sale, va porque te saca pero también me acuerdo que tenía una buena fuerza y estaba en llenante, si mal no recuerdo entonces no, normal normal, poquita agua como ahorita, porque ahorita me imagino que no se va a notar que va subiendo, de aquí se va a ir acumulando el agua es que cuando oiga yo pero ahorita está hondo aquí o no está hondo si está hondo dicen que está bajito se mira bajito pero al topar las patas aquí es la misma remolinaria no es mucho lo que está hondo pero mira, a ver esto es más agua que la que le baja a Rosario porque yo me acuerdo que cuando hemos ido cuando se han ido en los neumáticos va que abajo uno se mira como que nada solo ahí está el perro de salir ahí por qué por el cruce que hace el remase de aquel lado hace un remolino escuchen un experto escuchen, escuchen escuchen, escuchen él sabe no se cruza no se cruza si no se lo va a llevar y ahorita nadie se puede meter a rescatarlo porque como ahorita toda la está en otra cosa de protección civil ellos andan en otra área evacuando evacuando gente y igual ahorita es prohibido meterse igual al mar no, pero dejemos no, digamos no es que nos vayamos a meter pero hay alguien que si lo cruza así como está no lo cruzan es demasiado fuerte la corriente pero yo me quiero ahí sí no, ni siquiera los pescadores de la área de la zona no, no lo cruzan es mucha fuerza o hace corriente abajo ahí está el remase ajá, ese pero de aquí para abajo todo tiene remase también hay por todo tiene remase por bajo está por bajo más que todo trae agua allá del mar y esto va aquí hay remase más que todo el alfaque no te va a jalar por encima te va a jalar por bajo por bajo para la paterna que es una que te va a asumir te va a dejar de los pies ya no te va a soltar y si llevo los pies arriba es que no no tiene buena lógica porque te va en el hombro si el remase va a salir como el cojo aquel que lleva allá te lo llevo a la corriente y estuve así cambiando de tema cambiando de tema te jala 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 cambiando de tema como estuvieron la lluvia en las minas todo bueno a donde hubo un acción acá en la canchona pero subió bastante el nivel ahorita ya bajó toda esta agua que estaba todavía no bajado todos los ríos se han deportado ahorita se ha deportado el río de aquí del Zunza también el Zunza y ese río es el que está pasando ah sí es el que viene de aquí con callos con la ancha y ese sí es el grande como el Rosario casi cada vez que hace así como temporales siempre se inunda siempre toca y con la ancha bien se cruza uno por la ancha como en el caldo la boca no pasa tampoco con la ancha porque tiene mucha el problema es de que el agua tiene más presión que un motor más fuerza si vos metes te voy a poner un ejemplo si vos metes una moto en una chasera de agua siempre aunque vos la aceleres ella siempre te va a bajar y lo mismo es con una lancha la lancha lleva motor pero como siempre la presión del agua de encima y de abajo siempre te vas y con el helicóptero jajaja jajaja ajajaja jajaja ah el abuelo andaba y por eso el trago se tiró y el caballo se tiró y el caballo Y es que a la noche Yo no le creo a Paterna Yo no le creo a nada Ya va a ver, ya va a ver Para que esto pruebe Conocer al Chele Spina Aquí es el Chele El Chele Spina El Chele Spina El Chele Spina El de ahí, el del comedor ese El que está encargado de protección Aquí es el nombre de mejor El nombre de mejor Quiero yo Quiero que lo recatamos 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 Quiero que sea Cuando vino a vacacionar Aquí andaba bien Ahí viene un gran tronco Ah, pero está Pacho No, está Pacho No, está Pacho Pero tiene una preciosa Ya voy a probar No, 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 no Dice que hoy en la mañana Es un perrito No, 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 no No, 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 ¿cómo fue? Calma, y usted se iba a meter Ah, que creo que es un perrito Ay, entonces Ay, entonces No, es solo para ver Que tanta fuerza tiene esta agua Es que fíjate que Aquí, aquí es una gran Una gran presión Mira, porque si ve El ancho de todo esto Hasta allá Y todo trae corriente Y aquí después de este remance Se junta toda Entonces De ahí para abajo Ahí hay que tener Una gran, pero gran fuerza Es montonazo de agua Una vez nosotros Fumamos a la bocana Y ese día la habían rompido ¿Cómo es? Roto, roto Rompido Haya abierto Para que bajara el agua Entonces Nosotros intentamos cruzar Y no había gran chorrerón Y de meter así Como que lavábamos Así, así De por mano No te deja pararte En ningún momento Es como la fuerza Cuando está el mar Enllenante Que tiene una gran fuerza Una olita Que hasta los ríos Te puede dar una revolcada Es cierto Y es lo que le decía A Paterna En verano Es muy diferente Cuando los ríos No están grandes Y esa bocana De San Juan Que es al doble De esta de ancha Yo me la pongo Es que en verano Por ejemplo El llenante En verano Es bien diferente Porque en lugar De tener más fuerza Le quita fuerza Al poquito de agua Que va bajando Le quita fuerza a la ola Entonces uno después De venir jugando En la ola bien tranquilo El problema Es cuando ya va chupando Porque ahí sí Ya lleva fuerza Porque ya Como que el desnivel Agarra más fuerza a la ola Y cuando es vaciante Sí más Ay va Miguel 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 Usted con un chelespín Y va el lujo Si te reí Bueno ¿Quién no anda? Me ha borrado La sonrisa ¿No te decía que sí O me dice que no? Ay que mire ve Te vamos a ver El experimento Pero lo que yo iba a decir Que puede que se ve calmado Porque así Es que hay el remance Bruto allá ve Que puede que se ve así Como así Wendy Sacala 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 Eja Nosotros no hacemos eso Si la agarraste Llévatela Es la bicha Es la bicha Es la bicha Siempre la mala Es la bicha A mí me gusta La playa No me gusta Aquel día Ha ido en el micro Iba a comer un churro Mire la ventana A la vía Ya porque él lo hace Yo te vi Ya porque él está haciendo burlón Usted conoce al ché ¿Quién va? ¿Tiene fuerza? Oye, chico El chico El chico El chico Métete ahí Capachito Métela Pasa No tan tranquilo Pero si No tan así fuerte Pero obviamente Mire todos los remolidos Que se hace Es que sí Tiene una Es como meterse El río Alímpa crecido No se mira No se mira Mucha fuerza Pero tiene fuerza No, es que tiene No, es que tiene No, la gracia Yo la picha Porque Ey, ey, ey Es mi adoración Como yo lo mando Mire, yo iba a nadar A tres metros Yo allá afuera Llave Pura llave Más o menos Es que iba No, es que allá De ahí para allá De la fuerza Y allá Podía haber Ya le borró La sonrisa Lo que dijo Vamos allá Al fondo A mí ¿Ves que no te lo cruzas vos chiquilín? Cómo no Es con los flotadores Con los flotadores Con los flotadores Vos te lo cruzas chiquilín Chiquilín Pero están los flotadores Aquí no funciona Son crecientes Son grandes 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 Son grandes